Dentro del MUSEF, bienes culturales. Este recorrido presenta las bodegas que resguardan los más de 42.000 bienes culturales que forman las 26 colecciones del museo y muestra las diversas labores técnicas que realiza nuestro personal. Bienes orgánicos, textiles y materiales de origen animal. Una importante colección incluye más de 5.800 textiles de diferentes épocas, en fibras animales y vegetales. La bodega posee también unos 500 ítems de cuero, hueso animal y hueso humano. Bienes orgánicos, materiales de origen vegetal. Esta bodega resguarda más de 12.500 bienes en 12 colecciones, incluyendo unos 2.700 objetos de madera, 900 piezas de cestaría y una colección especial de más de 400 arcos y flechas. Bienes orgánicos, arte plumario, máscaras y otros. La bodega incluye una colección de más de 500 piezas de arte plumario, de tierras altas y bajas, unas 1.300 máscaras, sombreros y trajes y unos 100 relicarios y camafeos. Bienes inorgánicos, cerámica y líticos. Esta bodega custodia cerca de 10.400 bienes culturales en cuatro colecciones. La principal, cerámica, incluye unas 6.500 piezas de diferentes épocas y regiones. La colección de líticos asciende a más de 10.500 piezas. Bienes inorgánicos, metales y numismática. La bodega custodia además cerca de 2.200 ítems metálicos, entre piezas arqueológicas de oro, plata y bronce, orfebrería, platería y otros, además de una pequeña colección de monedas. Bienes misceláneos, trajes y máscaras. Finalmente, la bodega de materiales misceláneos custodia 10.000 bienes en 10 colecciones. Entre ellos, destacan 600 trajes para danzas folclóricas y más de 400 máscaras y caretas de distintas épocas. Bienes misceláneos, alacitas y muñequería. Esta bodega, alberga una gran colección de quecos y artesanías de alacitas, con unas 6.400 piezas. También, 1.500 objetos entre representaciones de bailes, muñequería tradicional y muñequería en yeso. Bienes misceláneos, cuadros e imágenes. Finalmente, esta bodega incluye también una importante colección de arte colonial y republicano, con unos 130 cuadros y esculturas, además de una colección de cerca de 380 imágenes sacras y otros objetos varios. Procesamiento técnico. Catalogación de bienes culturales. Los funcionarios de la unidad de museo han consolidado una detallada base de datos digital de todas estas colecciones, que se guarda en servidores informáticos propios de la institución. Procesamiento técnico. Digitalización e impresión 3D. Se han incorporado nuevas tecnologías para crear réplicas tridimensionales de piezas que resguarda el museo, las cuales son difundidas por plataformas digitales. También se imprimen réplicas con fines educativos. Laboratorio. Conservación. El museo se asegura de que las condiciones de conservación de los bienes culturales y documentales sean adecuadas, empleando equipos digitales para control de temperatura y humedad en salas y bodegas. Laboratorio. Restauración e investigación. En nuestro laboratorio se restauran más de 10 piezas al año y también se estudia a detalle la composición química de los bienes mediante nuevas tecnologías especializadas en patrimonio cultural. Aprende los bienes. Guerra en Jacques. Enirsiniz. Gracias.